Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé en qué momento vayan a ver este video o para quien vaya dirigido, este es mi vida y bueno me presento, mi nombre es Fernando Vázquez Guajardo Bueno, tengo 25 años de edad, nací el 4 de enero de 1998, actualmente vivo en García, en la colonia Bahía de Lincoln, aquí mismo Nuevo León Este, un momento importante que haya marcado mi vida, fueron dos, dos momentos el primero fue cuando tenía yo 7 años, hace ya 18 años, este, tuve una enfermedad que conllevó a una operación la cual se le conoce como la apéndice, este, requerí inmediatamente de operación, puesto que no me atendí rápido este, hoy bendito Dios, pues, Dios me permitió estar muchos más años aquí, todavía aquí seguimos, echándole ganas este, bendito Dios, y agradecido, este, marcó un cambio en mí porque, este, cuando me operaron yo dejé de hacer muchas cosas que los otros niños, este, hacían, este, en cuestión de jugar, correr, este, incluso jugar luchitas fueron, este, cosas que yo tuve que dejar de hacer, por, debido a mi operación, mi cirugía este, no fui como un niño normal, todos que se dedican a jugar, entre esas cosas, este, pero bueno, aquí seguimos echándole ganas, el grupo adelante la segunda, eh, acontecimiento, momento, que marcó mi vida fue la separación de mis padres, este, hace poco más de 8, 9 años, este, si, por algo pasan las cosas, pienso yo, pero, este, pienso yo que mi vida hubiera sido otra, pero, o sea, todo, pues, cambia, ¿no? cambia, todo cambia, este, y aquí estamos aquí estamos, agradecidos con Dios, y agradecidos, este, por la oportunidad que se nos está dando para estudiar, este, una ingeniería, que, pues, en mi familia sería el primero en estudiarla, este, y, pues, bueno este, la siguiente pregunta comenta, dice, ¿dónde me encuentro como persona? ahorita me encuentro en una situación en la que estoy aquí, pero quiero estar arriba, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir subiendo, este, echarle ganas, concluir este curso, este, sé que va a ser difícil, no es nada de esforación en la vida, va a ser difícil, muy difícil, este, esperemos, esperemos que tenga la capacidad, la inteligencia, y la pasión, la pasión por querer salir adelante, este, echarle muchas ganas, este, luchar día con día, este, y seguir adelante, seguir adelante, y, este, todo, todo excelente, todo muy bien. dice, la siguiente pregunta, dice, ahora que conoces lo que te ofrece la universidad virtual CNCI, ¿cómo crees que concluirías con éxito tus estudios? bueno, mi respuesta a esto, ehh, pues, simplemente, seguir las, las indicaciones que nos indican los maestros, este, al pie de la letra, ehh, cumplir con las tareas en un tiempo y fecha acordado, este, hacer una excelente investigación, porque, pues, no todas las fuentes son confiables, este, seguir, 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 estar constante, y nunca rendirnos, nunca rendirnos, y este, seguir adelante, Porque yo pienso en mi persona, pienso en mi persona que puedo, que puedo lograrlo, que si con esfuerzo y dedicación se puede llegar. Yo pienso que si se puede llegar y no me voy a quitar eso de la cabeza, hay que echarle ganas por para adelante. Quiero llegar a ser un ingeniero como tal, tener un excelente trabajo que hasta ahorita pues no lo he tenido, tener mucha estabilidad, facilitarme más en muchas cosas, seguir echándole ganas. Yo dentro de 5 años ya me veo como un ingeniero ya acá terminado, un excelente trabajo, un excelente hogar, una excelente familia. Y si se puede, seguir echándole más, otra ingeniería, otra licenciatura, porque a mí me gusta mucho esto, pero a veces las situaciones económicas pues no se me da tanta oportunidad. Pues ahorita trabajo y estudio a la vez para poderme pues pagar la escuela y ahorita que se otorgó una beca y todo excelente, pienso darle, 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 darle hasta que se termine. Y si Dios quiere y todo sale bien y logro cumplir este título, me voy a volver a pues a inscribir igual en CNCI, ya sea una licenciatura o algún otro título. Pues esto soy yo, esto es lo que pienso y pues me gustaría muchas cosas, pero primero me gustaría terminar mi pues mi carrera como ingeniero industrial.